¿Qué hace Raúl y el resto de capitanes del Real Madrid con una tarta? Muy sencillo, Pepe cumplía 27 años y la plantilla blanca con Pellegrini al frente quisieron darle una sorpresa antes del entrenamiento, haciéndole entrega de esa tarta, bromeando con él e incluso cantándole el cumpleaños feliz. El portugués que está recuperándose de una grave lesión, acabó encantado con el detalle de sus compañeros. Y la verdad que no me enteré, que faltaba Raúl, Ike, Sergio, Gute, no me enteré y luego pronto, estaba de espalda y ellos han venido cantando y la verdad que ha sido una sorpresa bastante emocionante para mí. Que ha dicho a ellos que sin la fuerza de ellos no estaba me recuperando como estoy ahora. Mi deseo es que cumpla mucho más, que cumpla mucho más y que esté aquí en Madrid junto con mis compañeros, junto con las personas que trabajan aquí en Madrid ese es mi deseo y que nosotros tengamos mucha salud y que podamos disfrutar de muchos títulos. Y con la tarta en sus manos Pepe abandonó el campo de entrenamiento. El portugués seguirá trabajando para volver cuanto antes a la Liga BBVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!